Mural de la Historia Erigido para el centenario de la ciudad, representa tres momentos históricos de Sáenz Peña en diferentes paños. En el primero, los pueblos originarios, la fundación con la llegada del Regimiento VI de Caballería, el ferrocarril y los inmigrantes. En el segundo, los años de apogeo agropecuario y comercial, el cultivo del algodón, las desmotadoras y también el crecimiento cultural y educativo de la ciudad. En el tercero, la época actual, el complejo ecológico, los baños termales, la catedral, los nuevos edificios. Un niño en skate representa el futuro.